¡Gracias! ¿Pero el clave haces y todo? Sí, sí, yo lo vi en el podio también. ¿Vale? ¿No está bien? Eso es solo para experiencias. Después ya la próxima... La próxima vez me achacáis más. Que estén atentos que no les toque a ellos. No, ellos les toca... El caldo es vuestro tatami, ¿no? El mío es el 2 y éstas los pequeños. Y el mío es el 3. Calentar bien para poder manejar las piernas, ¿eh? Tienes que vengaros, en el combate tienes que vengaros. A ver si ahí no se enrolla, tiene el día... Arriba, arriba. Bien. ... Ya da un punto, ¿no? ¡Gwasari, muy bien! ¡Gwasari, igual! Otro más, otro más... por darle lo que fue claro, al primero no lo marcan pero al segundo ya os marcan, acordaros de eso no os quejéis porque no os den el punto al principio, pero al segundo ya el punto te lo dan ves muy bien, ves te la dan a la segunda pata en la cabeza toma, otra la primera de suerte vale vale, muy bien, ya ganó ya ganó, bien muy bien